Es cierto, copiar o cortar y pegar es uno de los comandos más utilizados en todas las aplicaciones y en realidad no tiene ningún misterio. Sin embargo, hay alternativas para pegar que probablemente no utilices y que te van a ahorrar mucho tiempo. En este video quiero mostrarte tres opciones para copiar y pegar en InDesign. Antes de comenzar quiero recordarte que semanalmente publico tutoriales sobre Photoshop, Illustrator e InDesign. Procuro que estos videos tengan información de utilidad para aplicar en tu trabajo diario, así que hago mi mayor esfuerzo para explicar con claridad los conceptos. Si no quieres perderte esta información, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Comencemos. Lo usual es importar el texto de Word en InDesign. Eso es lo recomendable. Sin embargo, en ocasiones, debemos seleccionar un texto de Word, copiar y pegar directamente en InDesign. Lo que sucede es que al pegar, en algunas ocasiones, el texto pierde el formato. Es decir, se anula o borra el formato local del texto. Y como Itálica, Bold o Versalita. Igualmente se borran los hipervínculos generados en Word. Veamos este ejemplo. Estamos en Word. Tenemos aquí un texto con formato local aplicado. Copiamos, vamos a InDesign y pegamos. Como ves, el texto pierde su formato. Para evitar esto solo tienes que activar una preferencia. Edición. En el caso del Mac, vas al menú InDesign. Preferencias. Administración del portapapeles. Y en el campo, al pegar texto y tablas de otras aplicaciones, activas Pegar toda la información. Marcadores de índice, muestras, estilos, etc. Quiero hacer la aclaración que esta opción está activa por defecto en el programa. Además, es una preferencia de la aplicación. Lo que quiere decir que, si abres o creas otro documento, la opción seguirá activa. Veamos otro caso. Tenemos un párrafo el cual tiene aplicado el estilo de párrafo cuerpo. Al lado derecho, vamos a copiar este texto. Seleccionamos, copiamos y pegamos. Como ves, el texto conserva su formato original. Lo que necesitamos en realidad es que, al pegar, el texto asuma, o más bien, que el estilo de párrafo se aplique al texto que acabamos de pegar. La solución es súper sencilla. Menú Edición, Pegar sin formato. Observa que este comando tiene un atajo de teclado, que si deseas lo puedes modificar. La tercera alternativa para pegar tiene que ver con una función de Word que probablemente conozcas o hayas utilizado. Se trata de arrastrar texto. Para que sea más claro, te voy a mostrar esta función directamente en Word. Selecciona un texto, clic, sostengo y arrastro para cambiar la ubicación del texto. En el caso de necesitar una copia, simplemente arrastro, presiono la tecla Control y listo. Tengo una copia del texto. Para activar esta función en InDesign, vamos a Edición, Preferencias, Texto. En la sección Modificar texto al arrastrar y soltar, activamos la casilla Activar en Vista maquetación. Fíjate que la opción de arrastrar está marcada por defecto en el editor de artículos. Dejemos marcadas ambas casillas y veamos cómo funciona. Explico primero esta función en el editor de artículos. Seleccionamos un marco de texto, vamos a Edición, Editar en editor de artículos. El editor de artículos es una ventana adicional para revisar el texto de un artículo. La verdad es mucho más que eso, así que dedicaré un video para explicar esta ventana en detalle. Pero veamos cómo funciona arrastrar en esta ventana. Seleccionamos, arrastramos y si queremos copiar, presionamos la tecla Alt. Cerremos el editor de artículos y hagamos el ejercicio de arrastrar directamente en el diseño. Seleccionamos el texto, arrastramos. Si queremos crear una copia, arrastramos, presionamos Alt y listo. Quiero mostrarte dos opciones adicionales con esta preferencia. Primera, puedes arrastrar entre marcos de texto. Recuerda que si presionas Alt, estás creando una copia. Segunda, puedes arrastrar y crear un nuevo marco de texto. Presionas control, comando en el caso del Mac, Alt para crear un duplicado y sueltas. Por último, hago una advertencia sobre esta preferencia. Sugiero que no la dejes activa todo el tiempo. Resulta que al estar activo arrastrar en vista maquetación, podemos mover el texto accidentalmente a otro lugar. Así que activa esta preferencia solo cuando estés editando o corrigiendo texto. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que puedas aplicar estos comandos en tu trabajo diario con InDesign. Si te gustó el video, pues di que te gusta. Ah, recuerda, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones. Hasta pronto.